El Tablón, Sociedad y la gente de la Frutilla, por supuesto, ahí está el saludo al viejo Tano Cruz, claro que sí hombre. Así que continuamos ahí con algo de Rafael Buentía, El Palabaciano Suena Maestro. Los novios en la ciudad necesitan en los salones, los rancheros con sus nietas allá por los callejones. Los ricos en la banqueta a pantalla con chequera. Los pobres en la pereza enseñando la cartera. Música Del Tocada a la Alameda se baila calabaciano. En el rancho al Guarachazo y en lo oscuro replegado. Música En la sala mejorable y en el patio chequeadores. Música En el rancho desvelado y en el pueblo de lagores. Música A veces me siento expienso y a veces no más me siento. Música A veces no más me asomo y me meto más adentro. Música Ya con esta me despido, dispense en la revoltura. Música Le dejo la cascarita y ahí le pone la embolsura. Música Y para esa gente del tablón, arriba el tablón sociedad. Música Bueno mis amigos y para todos aquellos buenos amigos que les gusta la cususa de allá de El Salvador. Música Les mandamos esto que se llama una facha de güero, dice maestro. Música Música Yo me siento triste y ya no se que hacer. Me dejo a mi novia por el vicio que tengo. Todos mis consejas que no tome guar. Pero no puedo resistirme el sabor. Si me he bebido por la esquina. Voy con mis amigos y también mi prima. Porque me hace daño y me puede matar. Pero se me olvida a la hora de chupar. Una facha de güero para chupar. Una facha de güero para chupar. Y oye pizirica, al canzone limón. Música Yo me siento triste y ya no se que hacer. Me dejo a mi novia por el vicio que tengo. Todos mis consejas que no tome guar. Pero no puedo resistirme el sabor. Si me ven bebiendo por la esquina. Voy con mis amigos y también mi prima. Porque me hace daño y me puede matar. Pero se me olvida a la hora de chupar. Una facha de güero para chupar. Una facha de güero para bailar. Una facha de güero para mujeriar. Una facha de güero para gozar. Una facha de güero para chupar. Una facha de güero para gozar. Una facha de güero para bailar. Una facha de güero para chupar. Una pache guara para gozar, una pache guara para chupar Una pache guara para bailar, una pache guara para mujer Una pache guara para gozar, una pache guara para chupar Una pache guara para mujer Una pache guara para chupar Y de esta manera estamos complaciendo a los buenos amigos que querían música de violín, música de chanchona Claro que sí, vamos a ver quién se acuerda de estas clásicas De la Santa Marta, murió en su ley, suena Si oye un grito lastimero, en el corazón de la madrugada Si oye un grito lastimero, antes de la madrugada Y el carnaval agonizaba, y Carmen se fue para el cielo El carnaval agonizaba, y Carmen se fue para el cielo Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Muévete en bicicleta, así como en el Salvador Carnaval de Barranquilla Carnaval de Barranquilla Carnaval de Barranquilla Carnaval de Barranquilla Me dices lo que más quiero Y tú mismo me la quitas Me dices lo que más quiero Y tú mismo me la quitas Murió en su ley, murió en su ley Carnaval de Barranquilla Carnaval de Barranquilla Carnaval de Barranquilla Me dices lo que más quiero Y tú mismo me la quitas Me dices lo que más quiero Y tú mismo me la quitas Murió en su ley, murió en su ley 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 Y así quiero que se nos mantengan en la pista de baile Hasta la una de la mañana señores Sigue el ritmo Guanaco Porque nosotros Seguimos con más sabor de cumbia y música campilana Con esto que se llama El pobre Simón Suena El pobre Simón llegó En lanchas de Barranquilla El pobre Simón llegó En lanchas de Barranquilla A buscarse a Panamá Suena media costilla A buscarse a Panamá Suena media costilla Y como ahí no le encontró A Costa Rica se fue Como ahí no le encontró A Costa Rica se fue Pues tampoco tuvo suerte Y se puso a beber Pues tampoco tuvo suerte Y se puso a beber El pobre Simón Oye Tan viejo que está El pobre Simón ¿Qué pasó? Ya no puede más El pobre Simón Oye Tan viejo que está El pobre Simón ¿Qué pasó? Ya no puede más Se fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Se fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Y como ahí nadie lo quiso Se salió como una mula Y como ahí nadie lo quiso Se salió como una mula El pobre Simón Oye Tan viejo que está El pobre Simón ¿Qué pasó? Ya no puede más El pobre Simón Oye Tan viejo que está El pobre Simón ¿Qué pasó? Ya no puede más De ahí pasó a Salvador Buscando un mejor destino De ahí pasó a Salvador Buscando un mejor destino Pica que pica la flor Y quedó a medio camino Pica que pica la flor Y quedó a medio camino Puso pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Puso pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Pero fue su misma suegra ¿Quién dijo que era un demonio? ¿Quién dijo que era un demonio? El pobre Simón Oye Tan viejo que está El pobre Simón ¿Qué pasó? Ya no puede más El pobre Simón Oye Tan viejo que está El pobre Simón ¿Qué pasó? Ya no puede más Ay pobre Simón ¡Echale Simón! 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 ¡Echale Simón!